Ahora les informamos que tres sujetos fueron detenidos en delito flagrante, esto al sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó que dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes penales. Veamos. Dos delincuentes armados asaltaron al conductor de una trisimoto en el sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Los malhechores les sustrajeron el vehículo con la finalidad de desmantelarlo, pero cuando se disponían a hacerlo, la policía los sorprendió y dio con su captura. Querían, creo que, hacerle repuestos a esa trisimoto, producto de eso fue la detención, inclusive avalizaron por parte de los propietarios. Una hora más tarde, los mismos uniformados detuvieron a un sujeto, acusado de asaltar a los ocupantes de un bus urbano de la línea 62. El individuo habría amenazado de muerte a sus víctimas si no le entregaban sus pertenencias. Se encontró ciertas pertenencias de dos de los pasajeros y también a varias armas blancas que tienen ellos en su poder para amedrentar y cometer sus ilícitos. La Policía Nacional informó que dos de los tres detenidos registran antecedentes penales por el delito de robo. Se trata de Miller M, de 18 años, y Cleber Z. En lo que va del presente año, en el distrito Oesteros, han sido detenidas 180 personas, desarticuladas nueve bandas delictivas, incautadas 50 armas de fuego, 5.000 gramos de droga y 43 vehículos recuperados. Informó Jorge Salazar.